Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ernesto Valverde se juega su futuro y el del Barcelona este sábado en la final de la Copa de Rey. Mientras tanto el club sigue con la planificación de la próxima campaña. Cerrado el fichaje de la perla holandesa Ludovic Reis, como ya adelanté en este canal, el gran objetivo del Barça ahora es cerrar el fichaje del otro crack holandés, que es nada más y nada menos que Mati Delight, que según unas fuentes holandesas está prácticamente cerrado. Incluso las mismas fuentes revelan su fecha de presentación como nuevo jugador blaugrana, que sería la primera semana de junio de este mismo año. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.